Petenera Petenera Francia, París y España, Roma, Londres y Turquía Francia, París y España, Roma, Londres y Turquía Pero Asia nos acompaña Pero Asia nos acompaña, Puerto Rico y Oceanía Hay también la Gran Bretaña, África y la tierra mía Cupido sacó un pescado y luego lo puso en paz Cupido sacó un pescado y luego lo puso en paz Y como era desconfiado Y como era desconfiado Y que ahora no te vas Un clavo sacó otro clavo Así no lo remacha más Seguro que sí Un clavo sacó un pescado y luego lo puso en paz Un clavo sacó un pescado y luego lo puso en paz